Ya no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte Ya no me muero por besar tus labios ni quemar tu piel Ya no me rompo la esperanza a golpes contra tu inconsciencia Murió mi paciencia, ya no soy despierta y no me quedan ganas para verte más Ya no recuerdo que me hice un día quedarme a tu lado Por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti He estado ciega demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte el juego Cuando no haga el alba estaré muy lejos, muy lejos de ti No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz, tú Tú me has hecho más fuerte He malgastado junto a ti ilusiones de una nueva vida Sin darme cuenta de que para ti he sido un capricho más Me sedujiste con falsas promesas y con fantasías de pasión eterna Todo eran mentiras que ni tú creías, pero yo creí Ya no despierto empapada en lágrimas cada mañana Me siento fuerte para dibujarme un nuevo amanecer Ya no estoy rota de dolor y rabia Ya al mirar tu cara ya no siento nada Ya no soy la tonta que te perdonaba una y otra vez No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz, tú Tú me has hecho más fuerte Ya no me afecta tu dolor Tu falsa excusa de mal perdedor No me conmueves, no me hieres Ya no me aplazan a tu corazón Muerto y corrupto de tanto rencor No dejas nada entre tú y yo Todo acabó No simplemente rencor No te puedo creer, ya ni quiero creer Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Ese idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no tengo tu voz, tú me has hecho más fuerte No te puedo creer, ya no tengo tu voz